Durante las últimas semanas diferentes periodistas han dado cuenta de este dispendio, de esta especie de locura financiera en la universidad más importante de nuestro país y una de esas figuras ha sido el periodista Ricardo Sevilla, usted lo conoce muy bien, él es uno de los aliados de este proyecto de Sin Censura Televisión, un amigo muy cercano de todo el equipo que hace este canal, esta emisión Sin Censura Televisión y hoy quisimos molestarlo unos minutos porque el día de su comparecencia, el día que el rector Graue se presentó ante los diputados para presentar, para notificarles su informe de gastos, el informe financiero de la universidad, pues el propio rector hizo un señalamiento muy grave, amenazando prácticamente con demandar a los periodistas que difundieron esta información, entre ellos nuestro colega, nuestro compañero Ricardo Sevilla, así que pues lo tenemos aquí en un enlace digital, mi querido Ricardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes querido Luis Guillermo, gracias por la invitación y bueno pues listo para conversar sobre estos dispendios, sobre estos gastos incongruentes absolutamente en la Universidad Nacional Autónoma de México, otorga la máxima casa de estudios, pero que hoy está tomada por la derecha y Enrique Graue, galardonado, premiado en España, muy quitado de la pena. Un saludarte a ti y a la audiencia Luis. Estoy verdaderamente sorprendido, estimado Ricardo, no solo por las revelaciones en torno de este dispendio del rector de la universidad, que pues para muchos incluso puede llegar a ser hasta obsceno, verdaderamente obsceno, porque se trata de una autoridad universitaria que pues debería estar muy lejos de tener posibilidades de hacer gastos millonarios en la cuantía en la que se han revelado las diferentes informaciones del querido Ricardo, pero además, pero además, porque supone, supone que el muy opaco, muy oscuro, muy desconocido informe de gastos de la universidad podría ocultar muchísima corrupción. En efecto, este personaje se retira en noviembre, es la segunda reelección, ya se eligió en alguna ocasión, y es prácticamente su segundo mandato al frente de la máxima casa de estudios. Nosotros, he de confesar, mi querido Luis, el público que nos ve y que nos escucha, no teníamos idea de lo que estaba haciendo Enrique Grau, y nosotros pensábamos que uno de los peores rectores en la historia de la UNAM había sido, y por mucho, Barnés de Castro, pero no habíamos revisado toda la serie de estulticias que hay dentro de la rectoría, que hay alrededor de las facultades, de las escuelas, que componen la máxima casa de estudios, y comenzaron a salir revelaciones del personal universitario, de lo que se conoce como la comunidad universitaria, alguien vino y de pronto nos dijo, ¿sabes qué? Sevilla está ocurriendo esto en el CCH, en el CCH Azcapotzalco, como le dicen cariñosamente al CCH Azcapotzalco, y ¿qué estaba ocurriendo en el CCH Azcapotzalco? Estaba ocurriendo acoso laboral, estaba en paro ese CCH, y estaba ocurriendo en los baños al interior de ese plantel violaciones sexuales. Esto desde luego, y como nosotros lo hacemos, practicamos el periodismo social, inmediatamente le dimos cobertura, y ahí empezaron a surgir una serie de revelaciones que prácticamente tienen a la UNAM en llamas. El rector Enrique Grau y Luis puede decir lo que quiera, puede amenazarnos, puede amedrentarnos, y decir que nos va a denunciar, como lo dijo con todas sus palabras, el 28, el viernes 28 de abril, en la comparecencia que tuvo ante la Auditoría Superior de la Federación, en la Cámara de Diputados, pero nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, y no lo vamos a quitar, Luis, porque las cosas están que arden en la máxima casa de estudios, mientras este personaje está paseándose. Desde el sábado viajó a Madrid, en este momento está en España, hoy recibió en la Universidad de Sevilla el grado de doctor Honoris Causa, y está muy, muy quitado de la pena, valiéndole, y perdón por el exabruto, un cacahuate, lo que está ocurriendo en la máxima casa de estudios. Parece que al rector Graue no le gustó que se revelara, pues, una serie de gastos, una serie de uso excesivo, diría yo, uso faraónico, de recursos personales, en algunos casos, pero también institucionales, en muchos de ellos, y como bien, como bien comentas, Ricardo, pues se fue, se le fue a la yugular a los periodistas. Si me permites, vamos a poner precisamente este, este fragmento de la, de la visita que hizo a San Lázaro, donde, pues, prácticamente, mi querido Ricardo, nos pone sobre aviso. Al uso, esta cantidad de infundios que apareció en una columna digital de uno de los medios de comunicación, me parece realmente grotesco e inverosímil. Reitero rotundamente mi rechazo a esta aceptación y reservo mi derecho de demandar al reportero correspondiente por la forma en que se introdujo primero en las tarjetas personales, que, por supuesto, no uso en esas dimensiones ni de, digamos, ni jamás he visto dinero junto. Y, y voy a decir, voy probablemente a evaluar el demandar a este tipo de personas que tienen un interés muy claro en las circunstancias que vivimos, que es de militar la figura de la rectoría. Por supuesto, es imposible realizar 400 viajes internacionales a cinco países en ocho años. Se me hace realmente increíble, es imposible humanamente conseguirlo y hacerlo. Y aparte, los viajes del rector se pueden obtener por transparencia, al igual que mis salarios. Pueden pedirlo con los gastos de viaje, con los boletajes correspondientes de aviones. Esto, de hecho, periódicamente se hace. Así que, si existen dudas por ese reportero, lo invito a que lo solicite. ¿Qué opinión te merece, Ricardo? Este primer señalamiento me parece un poco vulgar, mi querido Ricardo. Suponer o presuponer y hacerlo público que hay intereses en los periodistas de desacreditar al rector de la universidad. No hay ninguno de estos intereses, querido Luis, público que nos ve. No hay ninguno de estos intereses. El único interés es dar a conocer los hechos. Nosotros no le decimos que queremos dar a conocer la verdad, porque el concepto de verdad es muy ambiguo. Nosotros nos abocamos a un principio básico del periodismo, los datos duros, los hechos tal como ocurren. Este micrófono se lo damos a la gente que nos busca. Hay testimonios y nosotros los verificamos con documentos. Y aquí los documentos, a diferencia de lo que afirma Enrique Graue, no se obtienen a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y mucho, mucho menos a través de la transparencia que hay en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nada de eso. Para nada. Hay todo un amasijo de corrupción, de desvíos, que vale muchísimo la pena pasear por ahí. Personajes como Emilio Álvarez y Casa tienen ahí sus tentáculos en la Máxima Casa de Estudios. Emilio Álvarez y Casa es hermano del secretario administrativo de la Máxima Casa de Estudios. Eso significa que él es el que decide sobre los dineros de la UNAM. Es prácticamente el segundo de a bordo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eso sin hablar de otros personajes como Guillermo Sheridan Prieto, inscrito en el Centro Literario en el Instituto de Investigaciones Filológicas y que de acuerdo con lo que nosotros indagamos, con los testimonios de los propios académicos de filológicas, el señor no se presenta desde hace 30 años. 30 años. Eso es una información que debería de tener muy preocupada la UNAM, que la debería tener de cabeza, pero no ocurre de esa manera. Contratos al periódico Crónica, contratos al periódico Universal por más de 12 millones de pesos y más de 10 millones de pesos respectivamente por imprimir simple y sencillamente la Gaceta UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México, por increíble que parezca, no tiene una imprenta. Eso es demencial porque tiene una editorial, tiene una Gaceta, tiene una serie de publicaciones que parece inaudito que le tenga que pagar a, sobre todo a estos periódicos, que da la casualidad, da la coincidencia que todos están en contra de los propios enemigos del presidente López Obrador y a favor de la derecha. Amigos, y todo esto es un entramado que vale muchísimo la pena poner pieza por pieza. Amigos de los citamitas, de la gente del CIDE, de los personajes que se han colado a la junta de gobierno, de los personajes que se han enquistado en los puestos de toma de decisiones y estamos hablando concretamente de personajes como Pedro Salazar Ugarte, que fue el exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas Itamita y que nunca estudió en la UNAM y que fue durante dos periodos el director de ese instituto y que fue él personalmente, Luis, el que entregó la licencia de Lorenzo Córdoba. Él y nosotros tenemos los documentos y los dimos a conocer, él fue el que tramitó la licencia de Lorenzo Córdoba. Ni siquiera se molestó el extitular del INE en acudir y realizar el trámite. No. ¿Y qué fue lo que dijo Enrique Graue? Sí, es que sobrepasó el tiempo, de acuerdo con la legislación universitaria, porque en esa época solamente había periodos de seis años. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que ellos torcieron la legislación universitaria para incrementar el tiempo. Lorenzo Córdoba obtuvo licencias por ocho años, licencias que estuvieron en la mal, no solamente de la dirección de jurídicas, sino además del Consejo Técnico de Humanidades. Y en contraparte, hubo la entrega de plazas en el Instituto Nacional Electoral de, casualmente, los exalumnos de Pedro Salazar Ugarte. Es un amasijo y un enredo que nosotros nos hemos dado a la tarea, Luis Público, de irlo colocando, limpiando, para que la gente tenga un entendimiento más o menos claro sobre lo que está sucediendo en este pantano de corrupción. ¿Tú crees, Ricardo, que con la inminencia del relevo en la rectoría de la universidad, este grupo que se enquistó en la rectoría y del que, como tú muy bien nos dibujas, pues tiene redes de complicidad en el poder político en las diferentes áreas de la rectoría y que, pues prácticamente, la tiene secuestrada desde hace ya casi décadas? ¿Crees que esté este grupo en estos momentos temiendo que en el relevo de la rectoría pueda haber una transformación, un cambio que sacuda a estas viejas estructuras universitarias? Sí, estoy completamente convencido de eso y estoy convencido también desde que desde hace mucho tiempo la entrega de la Universidad Nacional Autónoma de México a estos grupos conservadores comenzó a ocurrir. Hay que recordar que personajes que trabajan en el grupo Nexos están enquistados en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, personajes que se trabajan para el grupo que encabeza Enrique Claus en Letras Libres están enquistados en el Instituto de Investigaciones Filológicas, porque es no solamente Guillermo Sheridan, es Fabián Bradúo, es Fabio Moralto, nosotros lo decimos con todas sus letras, personajes que formaron parte del grupo Vuelta y que hoy forman parte del grupo Letras Libres. personajes que no quieren en absoluto la transformación de México y que están en contra del presidente López Obrador. Nos han dicho que trabajamos para el presidente López Obrador y que somos una suerte de palafreneros, nada de eso, nada de eso somos y prueba de ello es que nosotros estamos colocando, como se forma un buen reportaje y tú lo sabes mejor que nadie, citando prácticamente nosotros desaparecemos de la escena y le damos el micrófono a los estudiantes, a los académicos, a los profesores, a las profesoras. Ahora mismo, antes de entrar al programa, estaba yo conversando con una académica de la próxima, de la misma casa de estudios que nos estaba platicando lo que estaba sucediendo por ahí, directivos y hay fotografías y las vamos a dar a conocer, que están durmiendo, pero no metafóricamente ni en sus laureles, están durmiendo ahí, con la boca abierta es increíble, pero ellos forman parte de esa élite dorada, hay quien nos ha dicho, no, no existe la élite dorada, por supuesto que sí, hay una élite burocrática, hay personajes de la burocracia dorada que están cobrando sin aparecer, no solamente es Guillermo Sheridan que vive en Austin y que cobra puntualmente desde hace 30 años su salario en filológicas, sino es el propio Lorenzo Córdoba, el propio Lorenzo Córdoba ahora mismo se encuentra de gira, no ha pisado el campus universitario, no ha dado una sola clase donde se supondría que debería de dar la que es en la facultad de Derecho, no está haciendo, como bien apuntaste al comienzo de la emisión, ninguna investigación, porque nosotros fuimos personalmente a tratar de entrevistar a Mónica González Contró, que es la directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y salió corriendo, le preguntamos si estaba Lorenzo Córdoba a las personas que están ahí, Lorenzo Córdoba no ha aparecido, no sabemos si en este momento tenga un cubículo designado, o si ese cubículo esté vacío, pero lo cierto es que Lorenzo se encuentra de gira presentando con el doctor Murayama, como le dice diferentemente Enrique Graue a Ciro Murayama, pues un libelo que está presentando, y que además con el repudio de la concurrencia, estos personajes están tejiendo algo muy oscuro, dice Lorenzo Córdoba, Luis, que no le interesa la rectoría, pero todo apunta a que sí. Hay ya en la universidad, tú lo mencionabas hace unos momentos, gente inconforme, gente que está prácticamente harta de este régimen de la monarquía, una especie de alta jerarquía de unos poquitos, y la pauperización de la gran mayoría de académicos y académicas, han ya realizado marchas en la propia universidad, y han ya realizado actos de protesta contra esta casta dorada, mi querido Ricardo, ¿crees que este movimiento que está surgiendo en la UNAM, en contra de la rectoría y en contra de la casta dorada de la universidad, pueda en algún momento poner en jaque a este grupo que se apañó la universidad, que secuestró la universidad? Yo creo que ya está en jaque, mi querido Luis, porque estos personajes que habían permanecido de pecho tierra, ya salieron a relucir sus nombres, sus contratos, las enormes prioridades que tienen con respecto al resto del personal académico, hoy mismo, por ejemplo, la Dirección General de Administración Escolar está en paro, se le preguntó al rector Enrique Graue, y dijo que era una especie de desacuerdo que había entre el APAUNAM y la Dirección General de Administración Escolar, de modo que si en este momento alguien quiere tramitar un título, no podrá, porque la Dirección General de Administración Escolar es la que se encarga precisamente de esos trámites, y el rector Enrique Graue, bien, gracias, recibiendo doctorados honoris causa, porque además es un personaje que le ha mentido sistemáticamente a la comunidad universitaria y a la opinión pública, y aquí me refiero, no solamente a estos gastos onerosos que ha tenido, por supuesto, con dinero público, ni a los viajes, sino que además se ostentaba como doctor, así lo presentaban en la máxima casa de estudios, y resulta que no es doctor, que es un licenciado en oftalmología, y que en los documentos oficiales, él dice que es doctor, pero es doctor por costumbre, así lo dijo, esa fue su respuesta, una respuesta de opereta, porque como tú bien lo dijiste, es la máxima autoridad en la UNAM, es el personaje sobre quien gravita la administración de esa máxima casa de estudios, entonces las corruptelas en la facultad de psicología, donde una profesora se animó, y con todas sus letras, y dando su nombre, nos dijo, ahí me acosa la hermana de Eduardo Medina Mora, porque es la hermana de Eduardo Medina Mora, la que justamente está dirigiendo la facultad de psicología, pues está llevando a cabo ese tipo de cosas, Enrique Graue, el secretario general, haciendo caso omiso, recibiendo esta investidura, da vergüenza, y da vergüenza, si me permite decirlo también, querido Luis, que la Universidad de Sevilla, se haya comportado de esa manera, porque a diferencia de otras universidades, la de Sevilla, había condecorado, a personajes de auténtica relevancia, de quien estamos hablando antes de Graue, estamos hablando de que le había entregado, el doctorado de honoris causa, a Nelson Mandela, se la había entregado, a José Saramago, el escritor portugués, se la había entregado, a Rigoberta Menchú, se la había entregado, a Miguel León Portilla, incluso, fíjate, el dato, más allá de la anécdota, es muy relevante, las autoridades, las máximas autoridades, de la Universidad de Sevilla, se trasladaron, desde España, hasta el Teatro Juan Luis, Juan Luis de Alarcón, aquí en México, para entregarle el doctorado, a Miguel León Portilla, pero evidentemente, hay no solamente un trecho, sino un abismo, de distancia, entre lo que ha realizado, las aportaciones, que ha realizado, este personaje, a la que ha realizado, estos personajes, que acabamos de mencionar, otro que se me escapa, Humberto Eco, también recibió, entonces, las aportaciones, que ha tenido Eco, o que tuvo Eco, en el campo, de la semiología, de la semiótica, de la filosofía, de la literatura, hacen palidecer, todo esto, que pudiera haber aportado, Enrique Graue, que es lo que ha aportado, Enrique Graue, desestabilización, entre el personal académico, ha creado tensión social, al interior, de la máxima casa de estudios, y él, sin bronca, sin problema, y no, golpea en la mesa, y le dice a Benjamín Barajas, que es el titular, de los SH, que ponga orden, que se acabe eso, no, no hay papel higiénico, en los SH, ni en las escuelas nacionales, preparatorias, ni en las facultades, no hay ni agua, pero si hay, más de 12 millones, de pesos, para hacerle, campaña, a favor, o a modo, en el universal, en crónica, para eso, si hay dinero, y nos dicen, querido Luis, que nosotros somos, desestabilizadores, así, en un comunicado, Néstor Martínez Cristo, el titular, de la dirección general, de comunicación social, de la UNAM, nos tildo, de desestabilizadores, para ellos, nosotros somos, los desestabilizadores, y no ellos, que han inundado, de corrupción, a la UNAM, querido Ricardo, Sevilla, tengo que agradecerte, esta, esta conversación, porque, seguramente, será la primera, de muchas, no sé, no sé, sin preguntarte, si tienes, alguna inquietud, por la posibilidad, de que cumpla, su amenaza, el rector, de la universidad, sería, prácticamente, un acto, sin precedentes, que el rector, de la máxima, casa de estudios, atentara, contra la libertad, no sólo, no sólo, de expresión, sino también, de información, que atentara, contra los artículos, sexto, y séptimo, de nuestra constitución, que protegen, y custodian, el derecho, que tenemos, de decir, y también, de informar, pero, pues te lo tengo, que preguntar, porque está, en el candelero, ¿crees que cumpla, su promesa, de demandar, a periodistas, el doctor Graue? Yo, creo que no, querido Luis, creo que simple, y sencillamente, se trató, de una bravata, de una suerte, de amedrentamiento, pero nosotros, estamos, curados, de espantos, como se diría, en la jerga, común, que es la jerga, del pueblo de México, y nosotros, nosotros, no tenemos, ningún miedo, estamos, al contrario, muy interesados, en que llevar a cabo, su amenaza, porque eso, significaría, no solamente, que nos demandara, a nosotros, como periodistas, sino también, a los académicos, a los profesores, a los estudiantes, a los investigadores, a las escuelas, que se han acercado, a nosotros, y que se tiene registro, precisamente, de ello, que llevan, a estar llevando a cabo, pues esta, estas, estos, testimonios, ya están, hasta el gorro, de lo que sucede, en la, UNAM, y nosotros, lo único, que estamos haciendo, pues es, colocarles, el micrófono, para que ellos, puedan expresarse, y que aportamos, las, corroborar, corroborar, con datos duros, que es como se debe, trabajar, en el periodismo, pero no tenemos, ningún temor, no estamos, amedrentados, al contrario, nos da, muchísima vergüenza, que un personaje, como este, en lugar, de atender, los cuestionamientos, salga, con amenazas, y con amenazas, además, que son, insustentables, y que no será capaz, de, de, responder, como, como lo ha hecho, estaremos, atentos, en cualquier caso, y es, un gusto, platicar contigo, querido Luis, y esperemos, que en efecto, sea, la primera, de muchas conversaciones, mi querido Ricardo, Sevilla, muchísimas gracias, y bueno, públicamente, te digo, lo que ya en privado, también, he hecho, mi respaldo, absoluto, en esta, intentona, de censura, en esta, como tú bien dices, bravuconada, en esta bravata, de pandillero, a la que, pues, tuvo, a bien, a pegarse hoy, en esto, en esta circunstancia, el rector, de la máxima casa, de estudios, que ahora parece, el rector, de la máxima casa, de pillos, muchísimas gracias, mi querido Ricardo, y estamos ahí, para cualquier, para cualquier circunstancia. Gracias a ti, querido Luis, y gracias, por la invitación, saludos a la audiencia, de tu programa, saludos a la audiencia, de censura, y un fuerte abrazo. Hasta pronto, querido Ricardo, gracias.